Se trata de dos importantes avances en la atención de los pacientes del Servicio de Salud Talcahuano y es que el Hospital Higueras de la Comuna Puerto puso en marcha un resonador magnético así como el programa de teleneurología, el que permite la atención a distancia de adultos. La pantalla es grande, nosotros tenemos, accedemos a todas las imágenes de los pacientes, a la ficha clínica del paciente y en el mismo momento en donde estamos accediendo a esos datos lo estamos examinando, por eso que son dos pantallas, tú la pantalla derecha accede a la información y en la pantalla izquierda lo examinas. Gracias a esta innovación se atenderán cerca de 100 personas a la semana en una sesión neuroclínica de videoambulatoria. Durante el primer semestre de 2016 se prevé la inauguración del nuevo muelle de Coliumo en la comuna de Tomé. La obra presenta un 38% de avance y con esto se vendría a concretar el anhelo de años de los pescadores y algueras de esta caleta que han debido realizar la descarga de sus productos directo en la playa. De lugar a dudas va a mejorar las condiciones laborales de los pescadores artesanales y eso también va a impactar positivamente a sus familias. Efectivamente es lo que se necesita desarrollar una caleta y infraestructuras como estas son las que se tienen que realizar para desarrollar y potenciar las caletas. El nuevo muelle estará compuesto de dos tramos, además contará con grúa. Es uno de los espacios más simbólicos de la región y que finalmente fue inaugurado. Hablamos del Parque Monumental y Plaza Isabel Riquelme de Chilambiejo, una inversión que permitió recuperar esta zona posterior al Parque Monumental Bernardo Higgins. Hoy día los chilanvejanos sienten este parque como propio, con una belleza única. Nos hacía falta en Chilambiejo tener, porque la mitad del parque estaba, era una especie como de pochero. Y hoy día tenemos un parque todo integrado. La obra significó una inversión de 947 millones de pesos.